Jóvenes, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este inicio del ciclo 2020-2021. En esta ocasión es un gusto y un privilegio estar con ustedes impartiendo una nueva materia. Acompáñenme a continuación a ver cada una de las descripciones de ella. La materia que vamos a ver a continuación se llama Análisis de los Materiales, con su siglema ANMA. Mi nombre es Luis Antonio Cala García, soy actualmente presidente de la Academia de Máquinas y Herramientas y tengo 18 años de experiencia impartiendo la clase en la especialidad. Soy ingeniero electromecánico. En esta ocasión, igual que la pasada, seguiremos trabajando a distancia bajo la plataforma Teams. Pero en estos momentos le vamos a agregar dos plataformas más, la que viene siendo, perdón, dos aplicaciones, Forms y Node. Con las que vamos a trabajando en nuestro equipo de cómputo, en nuestro celular o en nuestra tableta. Para poder dar nuestra clase tenemos que llevar ciertos alineamientos de conducta, que a continuación iremos presentando cada uno de ellos. Tenemos que estar presente en todo momento en la videollamada. Tenemos que ser participativos, eso es algo bien importante. Es necesario tener nuestro micrófono apagado en todo momento. Si necesitamos opinar en nuestra sesión, hay una manita en la cual podemos, esa es para levantar nuestra mano. Recuerden, habrá pase de lista. Es necesario mostrar nuestra foto. Si nos vamos levantando o no nos queremos ver bien, o sentimos que no nos vemos bien, pues apagamos nuestra camarita. Pero tenemos que tener nuestra foto activada. Si no sabemos cómo, bueno, les recuerdo. Cuando ustedes abren su correo institucional, ahí podemos cambiar lo que viene siendo nuestra imagen. Y podemos poner nuestra foto. Es importante que se vea nuestro rostro, porque eso es lo que van a presentar cuando ustedes apaguen. En caso de no tener internet, no te preocupes. La sesión se quedará grabada para tu mayor comodidad, que la puedas ver en otro rato. Es importante que no falten más de dos sesiones. Si en dado caso a ustedes se les llega el internet, avísenle a un compañero que está fallando para que él no lo noticione. Es importante que nos identifique a nosotros que está. Vamos en la conferencia, vamos de manera presencial, llevábamos una carpeta de evidencias. Bueno, en esta ocasión seguiremos trabajando con ella. Digital y una de manera que va a ser su cuaderno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos los trabajos. Y guardando en esa carpeta. Es necesario entregarlas en tiempo y forma. Hay que subir toda la evidencia a la plataforma Teams. Mediante un archivo o una fotografía. Si es una fotografía, es necesario verificar que la fotografía sea visible. A veces trabajamos, a veces le ponemos la foto, tomamos la foto e inmediatamente la subimos. Hagamos una pausa, tomemos la foto, verifiquemos que esté correcto, que sea visible. Y si está visible, la subimos. También nos hemos encontrado con que la suben. En este caso, el módulo de análisis de los materiales se imparte en el tercer semestre en la carrera de máquinas, herramientas. Es un núcleo de formación profesional y tiene una carga horaria de ocho horas. El módulo tiene como finalidad emplear las técnicas metalográficas requeridas para determinar el tipo de material y calidad con el que está fabricado. Recuerden que para nosotros es importante especificar y dar un dictamen del material. Por eso se llama análisis de los materiales. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, hacemos una inspección a un fragmento de ese material. ¿Cómo? Empleando análisis macrográficos y micrográficos. ¿De acuerdo? En donde nosotros vamos a trabajar con esos fragmentos y vamos a deducir si el material fue dañado o el material al momento de fabricarse quedó dañado. Esta materia tiene dos unidades y cada unidad cuenta con dos R.A. En la primera unidad nosotros vemos todo el análisis macrográfico. En el primer R.A. nosotros preparamos probetas utilizando normas que se nos solicitan con el análisis macrográfico. Nosotros vamos trabajando mucho con este análisis macrográfico. En el R.A. 1.2 vamos a realizar lo mismo, pero ahora empleando los procedimientos de metalografía. ¿Cómo? Pues como el uso de cámaras fotográficas de alta resolución o empleando unas lupas para poder ver o analizar los fragmentos de los materiales. En el análisis químico micrográfico se ve en la segunda unidad. Y en el primer R.A. nosotros preparamos técnicas, pero ahora son micrográficas. ¿De acuerdo? Y en el segundo R.A. hacemos un análisis micrográfico. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, en el primero nosotros vamos a hacer probetas para poderlas ver, hacer una inspección visual. Y en la segunda unidad nosotros vamos a requerir ya instrumentos especiales, los cuales nos van a dar el resultado micrográfico o estructural de ese metal. ¿Cómo está la ponderación? Bueno, pues muy fácil. Nos vemos que en la primera unidad tiene un 40%, el cual el R.A. 1.1 tiene 15%, el R.A. 1.2 tiene el 25%, mientras que en la segunda unidad tiene el 60% de la calificación total. El R.A. 2.1 tiene el 20%, mientras que el R.A. 2.2 tiene el 40%. Y en su totalidad todo esto da el 100%. Recuerden que nosotros no trabajamos con números, pero ahorita vamos a ver qué es eso. En la primera unidad, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuatro aspectos, lo que son investigaciones, trabajo, participación y prácticas. En las investigaciones, estamos viendo que tiene un peso de 20%, mientras que los trabajos tiene 30%, la participación tiene 20% y sus prácticas tendrán un 30%. En la segunda unidad, seguimos trabajando con los cuatro aspectos. En la primera investigación tiene 20%, los trabajos tienen 30%, la participación tiene 10% y las prácticas tienen 40%. Si ustedes observan, el valor de las prácticas se va incrementando. ¿Por qué? Porque la materia es práctica y tenemos que estar haciendo trabajos metalográficos. Dentro de este curso, pues trabajamos con diferentes tipos de evaluación. Tenemos la autoevaluación, en donde tú como alumno vas a estar observando cómo va tu participación. Si tú crees que es la adecuada o no. Esa es una autoevaluación. La autoevaluación es cuando yo te voy a estar evaluando tu trabajo, cómo lo estás desempeñando. Y la co-evaluación es cuando un compañero tuyo te evalúa o te informa cómo va tu seguimiento de tu práctica o de tu trabajo. Y lo que les decía, nosotros aquí trabajamos con lo que son las letras. Tenemos la E de excelente. Cuando nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, se nos otorga la letra E. Cuando nosotros cubrimos ciertos aspectos del trabajo solicitado, tenemos una S. Cuando nosotros no cubrimos los aspectos que se nos solicitó, logramos obtener una I. Aguas, porque la I es mala. Y tenemos lo que viene siendo la NP, que es de no presento. En donde el compañerito o el joven no hizo nada de trabajo. Entonces, es bien importante lograr nuestras E. Ya para finalizar, les dejo esta pequeña reflexión que dice, el éxito en la vida no se mide por lo que se logra, sino por los obstáculos que superas. Y como ven, pues esta ha sido la presentación de la materia. Espero contar con ustedes. Es una materia muy práctica. Es algo muy bonito. Es un poco compleja. ¿Por qué? Porque va a haber terminologías que no conocemos. Entonces, es necesario siempre estar presente en las videoconferencias para que todas esas dudas que se originen en esa videoconferencia sean aclaradas. Los dejo. Espero tengan un buen día. Y nos vemos próximamente.